¡Pero mira nada más! ¡Qué chica tan mona! ¿Hablas de mí? ¡Ay, qué susto! Hola, soy el retrato de Lisa Gerardini y me pintó Leonardo da Vinci de 1503 a 1519. ¡Lo sé, guapa! ¡Eres la pintura más famosa del mundo! ¡La Mona Lisa! Pero no tengo nada ni de changa ni de Lisa. Soy bastante profunda. Y me gusta más que me digan Yoconda por el apellido de mi esposo, Francisco de Yocondo. ¿Sabías que Yoconda significa alegre? ¿En serio? Pues tú no luces muy contenta que digamos. Mírame bien. Si me ves directamente a la boca, mi sonrisa desaparece. Pero si ves hacia otra parte del cuadro, vuelvo a sonreír. ¡Guau! ¿Y cómo haces eso, guapa? Ahí donde me ves, soy una pícara. Y da Vinci era un genio. Usó esta técnica de difuminado que consigue este efecto visual. A veces me veo más alta o más derechita. Y puedo sonreírle al que me cae bien. O ponerme seria cuando ya no aguanto las pompis. Después de 500 años de estar sentada. Lo entiendo, mona. ¡Lisa! ¡Lisa! Perdón, chulis. ¿Y tus cejas? ¡Y tampoco tienes pestañas! ¿No? ¡Ay! Yo había oído esos chismes, pero no quería creerlos. Decían que era cejona, pero como han pasado tantos años, no me acuerdo si se borraron por tanta restauración o me las quité antes de que Da Vinci me pintara. Las mujeres de Florencia soleamos depilarnos. ¿Es cierto que te robaron hace unos años el famoso Museo de Louvre en París? ¿Tú crees? En 1911. Y estuve dos años perdida. No me gusta el chisme, pero sospecharon de importantes artistas. Como Picasso o Apollinaire. La verdad es que fue un carpintero italiano guapísimo que había trabajado en el museo. Seguro se enamoró de mí. El escándalo que se armó. La noticia fue mundial. Convencirte que hubo un récord de visitas al museo porque la gente quería ver el espacio vacío que dejé. ¿Y dónde andabas, Chulis? ¿Qué te cuento? En una caga de madera bajo de una estufa de un departamento. Hazme favor. Después de vivir en las mejores casas, el castillo de Cluluc, el chateau de Fontainebleau, el palacio de Versalles y... Hasta en el dormitorio de Napoleón, en el palacio de las tuyerías. Y ya no hablemos de estufas porque me da calor. ¡Vaya! Entonces muy mona, muy seria y lisa. Pero toda una rompecorazones. ¿Qué te puedo decir? Soy toda una monada. ¡Ay, ni que lo digas! ¡Me encantó conocerte, mona! Gracias por platicar conmigo. Vengo otro día a seguir chismeando. Y te traigo unas pestañas postizas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo me vería yo como la mona lisa?